British World Ride Radio, mi gente, nos encontramos aquí en el City Plex de Newark Once again, le tengo a ustedes a Grisel Ponce, la única femenina geógrafa de la película Shine aquí Ahora, mi amor, ¿qué nos vamos a llevar de la geografía de hoy? Juego, pasión, música, cultura No me lo digas así que me pongo happy Es así, juego, pasión, cultura, música, autentidad Autentidad, ahora Ahora, háblame un poquito sobre la experiencia que has tenido Porque sé que ayer estaba en el MC ¿Cómo fue esa experiencia de primer ver a la gente, reaccionar a la película? Bueno, fue muy emocionante estar ahí Fui a MC en Nueva York con mis estudiantes Y estuvieron, o sea, llenamos el teatro, solo mis estudiantes Y la reacción de ellos cada vez que aplaudían, que me veían Bueno, fue impresionante Te puedo decir que es un sueño hecho de realidad Perfecto Ahora que estás hablando tu estudiante, que me imagino que los estudiantes casi se vuelvan hasta niños suyos ¿Cómo estás el chiquito que te vi que entraste con él? Ay, entré con mi parejo, mi mejor parejo para esta noche ha sido mi hijo De él, está lindísimo, está súper curioso Me imagino Allá afuera había unas bolas y lo único que quería eran las bolas O sea, que me dejó en la alfombra roja sola Te dejó solita por las bolas Miren, mi gente Bueno, mi gente, estamos aquí once again En el City Plate de Newark Regis World Wide Radio No se olviden de cargar la aplicación Y le presentamos una vez más Giselle Ponce Oh, hey Y me aprendí el bailecito A ver, dale I'm going to put me on the spot like that Dale, uno, tres, vamos Uno, dos, tres Hey 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 I'm going to film a whole It's a show, I'm going to film a whole